La directora regional de la unidad de víctimas del Magdalena Medio ha anunciado para fines del mes de julio y principios de agosto la entrega de cartas de indemnización a población desplazada a los municipios Yondó, San Pablo, Santa Rosa y Cimití. 31 de julio y el 1 de agosto en los municipios de Yondó, Santa Rosa, Cimití y San Pablo vamos a hacer la entrega de cartas de indemnización. Es importante aquí resaltar que esto está enmarcado en una campaña de trabajo que hemos denominado Reparación Integral, Convivencia y Paz. Básicamente, ¿qué es? Y eso es lo importante y lo meritorio de esta entrega de cartas de indemnización. Cuando se estaban haciendo todo el andamiaje del proceso de paz con FARC, era necesario llegarle a las comunidades. Son 2.400 cartas solamente para población desplazada. Aquí estamos priorizando únicamente población en condición de desplazamiento. Los cuatro municipios que hacen parte de lo que les digo, de lo que son los PDE, de lo que son los acuerdos de paz, en este caso la priorización de estos cuatro municipios. Se dijo que estos son recursos del posconflicto y que suman más de 12 mil millones de pesos los recursos a entregar en estas cartas de indemnización. Es un proceso que ya llevamos tres meses de trabajo. O sea, las 2.400 personas a quienes vamos a indemnizar ya llevan varios meses trabajando con nosotros porque es una reparación integral. No es solamente el recurso en lo que corresponde a la parte administrativa, sino es el apoyo psicosocial que viene haciendo un grupo importante de psicólogos en estos cuatro municipios. A este acto de entrega se espera la presencia de la directora nacional de víctimas y no se descarta que el presidente Santos haga igualmente presencia en esta entrega.